Buenos días, ahora de que inicia el torneo entre clubes UNCAF 2018, tenemos palabras del director técnico del equipo. Don Bernal, ¿qué significa para Moravia y para usted estar presentes por tercer año consecutivo en un torneo UNCAF? Prácticamente es un hecho histórico, para nadie es un secreto que no es fácil ser campeón en Costa Rica, mucho menos ganar dos torneos consecutivos a esa prisa y poder estar representando al país por tercera vez acá en el torneo, además de tener también como un plus adicional a eso el ser bicampeones de Centroamérica. Entonces es algo que se puede convertir en histórico, histórico porque creo que no va a ser fácil para nadie lograr un tricampeonato si nosotros pudiéramos lograrlo aquí en Panamá. ¿Qué siente como entrenador el estar presente por tercer año consecutivo representando a este equipo? Bueno, creo que son de los logros personales que más satisfacción me ha dado. Creo que todos los torneos han sido muy distintos. Primero, el primer torneo haberlo ganado con un grupo de niñas siendo asistente técnico del señor Paul Mayorga. Luego haber ido a Nicaragua con un equipo sumamente competitivo, con muchas jugadoras que individualmente tienen mucho renombre internacional. Y hoy estar acá con un grupo de luchadoras, un grupo de mujeres que quieren hacer historia, que tenemos dos o tres jugadoras relevantes dentro del aspecto selección nacional, que es un conjunto que busca y anhela ser tricampeón de Centroamérica. En el conjunto de jugadoras tenemos refuerzos de otros equipos. ¿Qué busca usted en esa jugadora para traerla e incorporar al equipo de Moravia? Bueno, fue un análisis profundo. Primero, ver de qué equipo provenían. Busco el carácter que ese tipo de jugadora tiene. El carácter, la disponibilidad de poder jugar en dos o tres posiciones, que es algo que caracteriza a Moravia. El tema de que Moravia no juega con una nueve definida. Hoy tengo una nueva que es definida. La rotación. En años anteriores hemos traído jugadoras, pero al final hemos contado con 14 o 15 para ser campeones. Hoy traje 18 que están a primer nivel para poder lograr el tricampeonato en Centroamérica. Hay siete equipos disputando el torneo entre el clubes. ¿Qué hace diferente a Moravia para llevarse ese título? El ser el campeón. El ser el campeón defensor. El tener la consigna de que Moravia, en todas las canchas, en Costa Rica o fuera de ellas, busca jugar fútbol y ganar siempre. Que se pierda, que se empate. Son circunstancias del juego. Pero este es un equipo que quiere ser campeón a cada torneo que llega. Creo que esa es la diferencia en lo demás. Pero sin dejar de lado que va a ser sumamente complicado. Es un torneo donde hay que luchar contra el clima, hay que luchar contra los obstáculos que nos vayamos. ¿Al fútbol femenino en Costa Rica para que otro equipo, aparte de Moravia, esté presente en un torneo internacional? No falta nada. Nosotros estamos aquí presentes porque somos los campeones nacionales. No puede venir otro equipo. Eso está muy claro. Creo que el torneo nacional se nota. Ahora UCR, Zapriza, Escazú. Hay equipos que si pudieran ser campeones nacionales y vinieran a un torneo de estos, nos representarían dignamente porque creo que el fútbol de Costa Rica, el fútbol femenino, ha crecido enormemente y creo que internacionalmente estamos para luchar y seguir defendiendo lo que Costa Rica en selección ha defendido siempre, que es el área centroamericana. ¿Qué mensaje le envía a esos aficionados del fútbol femenino? Que apoyen a estas muchachas, que vean la lealtad y con el corazón que juegan fútbol, que vean la calidad, que piensen alguna vez en el sacrificio que ellas mismas han hecho por lograr todo esto. Definitivamente el fútbol femenino ocupa el apoyo no solo de la afición sino de toda la parte publicitaria. Ojalá y algún día eso cambie porque sí creo que el futuro del fútbol global está en el fútbol femenino y no en el masculino. Muchas gracias, don Brené. Muchas gracias.